Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo insertar un pdf en tu aplicación de excel por lo que si quieres saber un poco más acerca de esto quédate en este vídeo comencemos Pues bien como sabrás excel es una de las aplicaciones más importantes a nivel mundial con muchas funcionalidades que le hacen una aplicación muy completa una de estas funciones es poder insertar ya sea vínculos o objetos en forma de pdf para que cuando le des clic a ese archivo pues te puede mostrar el archivo pdf que necesites esto es una función muy dinámica que se puede mover y puedes acomodarla como tú quieras entonces síguenos para que veas cómo se hace una vez aquí en nuestro windows lo primero que vamos a hacer es irnos a excel vamos a irnos en la barra de tarea al icono de windows y vamos a escribir excel y le damos clic esperemos que la aplicación abra y una vez aquí vamos a crear un libro en blanco ahora como podemos insertar un pdf o crear un link para un pdf en excel pues vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos a la sección de insertar y aquí en el extremo derecho está la sección de texto aquí va a estar este icono chiquito que dice objeto le podemos dar aquí y aquí sale una ventana lo que necesitamos nosotros es una sección de pdf desafortunadamente aquí en crear nuevo no está pues el formato pdf pero no importa está la otra sección crear de un archivo vamos a darle examinar y buscamos nuestro pdf en nuestra computadora aquí lo tenemos como puedes ver aquí está ya el archivo seleccionado y le damos en aceptar como puedes ver es una imagen pero está vinculada con el pdf que seleccionamos si nosotros le damos doble clic a esta imagen puedes ver que va a abrir el documento que se seleccionó en tu navegador de preferencia como puedes ver a continuación ahora hay otra forma de insertarlo y es con un link lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a la sección de vínculo también en insertar y vamos a darle clic aquí aquí te va a preguntar dónde está el archivo que quieres pues yo voy a irme hacia atrás en este botón que tengo aquí que dice subir una carpeta y mi documento está en escritorio lo que voy a hacer es seleccionarlo darle aceptar y como puedes ver me manda la dirección en windows donde está el archivo lo mismo si le doy a clic éste me va a preguntar si quiero abrirlo y de esta forma se va a estar abriendo también el archivo y de esta manera es como puedes insertar pdfs en excel si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás contenido relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós